No, 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 no. Aquí está, amigos de Cancucho de Alicontra.Noticia. Nos encontramos en la caminata de Chucho Paul. Están apenas arrancando, iniciando los primeros edificios del fraccionamiento. Se encuentra el presidente estatal del PAN. Ricardo, candidato. Con la mano. Con las uñas. No, 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 no. La mujer es el factor fundamental en la familia, ¿sí o no? Pues vamos a darle duro. ¿Puntamos con su apoyo, paisana? Claro. Eso me gusta. Gracias. Feliz Dominguito. Que estén muy bien. Que se la pasen muy bien. Give me five. Eso, chavos. Muy bien. Ándale muy bien. Muy bien. Nos vemos. ¿Sabes dar cinco? Sí. ¿Y luego? Sí. ¡Perfecto! Aprendieron muy bien. Nos vemos. Adiós. 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 ¿Dónde? Bájate. Willis, amiga. Tú estás viendo la gente. Ya llegaste. Ayer estuvo mar acá. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pura gente de... De exterior. Gente de fuera, ¿no? Sí. Sí. La verdad es verá cómo se ha ido. Las caminatas son de la gente empregada. En un bus, en un bus. No pasa, en odio, ob Kahlu- ¿Por acá? Por favor. ¿No? No, no, no. Tú no puedes hacerlo. ¿Sí? Paramos. y vamos a enseñar un ratito la voy a sacar a pasear la voy a sacar a cumplir de la policía que tiene una detalle y una cosa así 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 hay antes de irme a estar haciendo un perro pequeñito Aide, ahí hay gente esperándolo. Esa es la pareja que está ahí. Para allá, ¿no? Chucho Paul se encuentra platicando con el dirigente estatal del PAN. ¡Hola! 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 Bueno, yo soy Chucho Paul, candidato a presidente principal. Nos acompañamos a candidato a regidor nuestro presidente del PAN, Faustino Ricardo. ¡Hola! 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 No! ¡Hola! Gracias. ¡Arriba! Gracias.